9 de la mañana con 40 minutos, nos vamos ahora a la contingencia porque ya pasa al Senado en esta propuesta del gobierno de aplazar las elecciones. Se ha llegado a acuerdo esto en varios trámites legislativos, contrarreloj muchos de ellos, porque durante esta semana idealmente era que saliera la iniciativa. Vamos a conversar de este tema, estamos en contacto con el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. Gracias por estar con nosotros, Senador, muy amable. ¿Cómo estás, Senador? Buenos días. Muy bien, muy buenos días aquí en el Senado, en Valparaíso, ya sesionando en plenario. Sí, Senador, bueno, la Cámara de Diputados despachó ese proyecto, la Comisión de Constitución en el Senado también revisando el texto. Ya hay acuerdos centrales, pero nos gustaría saber cuáles son los detalles a su juicio más relevantes de esta iniciativa. Ahora estamos contra el tiempo, lo decía Frencia. Entonces, esos puntos, esos nudos, identificar esos nudos es bien relevante para ver qué es lo que viene. Bueno, la Comisión anoche ya aprobó la idea de legislar, hubo cuatro votos a favor, una abstención. Establecieron un plazo de indicaciones para el proyecto que se vence hoy día a las 11 de la mañana. El presidente Pedro Araya me informa que van a citar a la Comisión a partir de las 11 y media para analizar en detalle el proyecto. Las dificultades están, creo yo, por lo que han manifestado los colegas senadores, en dos cosas. Si los alcaldes vuelven a retomar sus funciones mientras dura este lapso de suspensión de la campaña. Y lo segundo tiene que ver con que si durante esta suspensión sigue funcionando la publicidad, siguen recibiendo aportes, siguen viendo algunos temas más bien de orden económico. Y ahí es donde entiendo que están las dos grandes diferencias. También me imagino yo que irán a analizar lo que ha sido alguna de las propuestas hechas por la Cámara que tienen que ver con entregar algunos beneficios en materia de interés o tributaria a los candidatos respecto de los créditos. Yo creo que es una situación que ha generado ruido, que no aparece como algo razonable, ni mucho menos. Yo espero que se corrija. Y esa es la discusión fundamental que van a tener. ¿Es sólida preguntar, senador, en respecto a cuáles han sido los puntos más conflictivos de este debate y qué es lo que, a su parecer, debiese ir mejorando para que esto salga ya de manera rápida? Mire, más allá de si uno está de acuerdo o en desacuerdo con postergar las elecciones, que es otro debate, yo creo igual que se va a aprobar, a pesar de que habemos algunos que no nos parece adecuado la decisión que se tomó. Pero más allá de eso, lo que importa es que las reglas del juego en que se desarrollen las campañas de aquí hasta mayo tienen que ser claras, transparentes y sin que signifiquen ventaja para nadie. Y no hay ningún misterio, por ejemplo, que si se siguen abriendo espacios para que se den más aporte, aquellas campañas que han recibido más aporte o que tienen más acceso a recursos económicos van a tener una ventaja comparativa con el resto. Y lo segundo es, si se suspende la campaña ahora, porque todavía está en campaña, la publicidad todavía sigue, bueno, va a quedar solamente 7, 8 días y no 15 o 20 días como está planteado en el proyecto. Y eso significaría que se deberían retomar las campañas los últimos 7 días antes de la elección de mayo. Creo que es ahí donde están las dificultades mayores. Y el otro tema es si los alcaldes vuelven o no a asumir su rol de alcalde durante este proceso. ¿Eso todavía tiene que verse hoy o ya está decidido en el senador? No, todo tiene que verse hoy, todo. ¿Y lo de los alcaldes podría ir variando? ¿Aprobar, rechazar? Ah, ya, sí. Sí, puede verse y se va a ver, no cabe duda, porque hay un argumento que hace mucho peso en la situación de crisis que está viviendo el país hoy día, en el tema sanitario, en el tema económico, en lo social. No se puede dejar a un gobierno local sin la cabeza, sin quienes toman las decisiones. Y por mucho que haya reemplazos, los reemplazos normalmente son más bien de orden administrativo, de funcionamiento, pero no operativo. Lo que pasa es que aquí también hay un punto, o el debate está en que estarían, también hay un escenario electoral de por medio. Entonces, aquellas personas que no pueden hacer campaña, alguien que está a cargo de un municipio puede por sí solo, ¿no?, tener o hacer una gestión más con recursos del Estado y la discusión es un poquito más profunda del tema sanitario, que efectivamente cada municipio debiese estar con su alcalde respectivo. Eso es efectivo, ese riesgo se corre sin ninguna duda, pero yo le planteo el tema al revés. ¿Qué es más fácil fiscalizar a una autoridad que está en cumplimiento de sus funciones y que hay un Consejo que lo fiscaliza, hay una Cámara de Diputados que lo fiscaliza, una Contraloría que lo fiscaliza, un Cervel que lo fiscaliza, o una autoridad que está fuera pero sigue siendo, para los efectos de la gente, alcalde? Entonces, es una situación compleja. Por eso que yo lo relaciono más bien con la capacidad de gestión de los municipios en los momentos que está viviendo el país, en materia de vacunación, en materia de apoyo desde el punto de vista social, la implementación de políticas que ayuden en cada una de las comunas a una cierta reactivación de la economía. Es decir, son muchos los temas en los cuales un alcalde tiene mucho que decir. Sí, senador. Ahora, aquí hay que partir de la base que van a trabajar de buena fe. Sí, claro. Senador, ahora respecto al tema económico, en su momento se había condicionado por parte de la oposición la aprobación de este aplazamiento de las elecciones a la entrega de más recursos económicos y a una entrega más amplia, también más universal, de apoyo económico. ¿En qué está esa negociación con el gobierno? A ver, lo quiero corregir con el debido respeto, porque nosotros en realidad nunca condicionamos una cosa a la otra. Guido y Gerardi así lo planteó por lo menos en su momento. Por eso lo digo. Ah, bueno, él responderá por eso, pero no nosotros. La oposición y la conversación que tuvimos con el Congreso, con el presidente de la República, fue muy clara. Nosotros le dijimos que si se iban a postergar las elecciones, tienen que cambiar las condiciones en las políticas sanitarias, en el apoyo a las familias y a las personas, y por supuesto ligarlo con el tema de la reactivación de la economía, el empleo y la situación de crisis que se está viviendo. Esas son condicionantes. No es que se condicione, mire, si usted me da esto, yo voto lo otro, no es así. Jamás estuvieron ligados, por lo menos, en la reunión que nosotros con la presidenta del Senado tuvimos con el presidente de la República. Eso lo quiero dejar bien en claro. Ahora, es evidente que tienen que cambiar las condiciones, porque si postergamos, porque estamos en una situación sanitaria muy grave y muy delicada, las medidas sanitarias que se adopten tienen que cumplirse. Para que se puedan cumplir, usted necesita garantizarle a las personas y a las familias que van a tener ingresos mínimos para subsistir mientras están en cuarentena. Porque si no, la gente sale, como ha estado saliendo todos los días, a trabajar, a buscar generar sus ingresos. Y entonces no se cumple el objetivo sanitario. Si no se cumple el objetivo sanitario, entonces vamos a tener dificultades en los próximos meses en materia de volver a una actividad económica, en materia de reactivar la economía para generar empleo. Y, por supuesto, también afecta a la salud democrática, porque tampoco se podrían desarrollar las elecciones. Si la condición de suspensión ahora es solamente el tema sanitario, ¿quién garantiza que en el mes de mayo eso no se va a generar? O no se podamos tener un cuadro parecido. Lo único que puede garantizar eso es que las medidas sanitarias adoptadas ahora surtan efecto, el proceso de vacunación que ha sido muy exitoso va a haber avanzado, esperamos todo en una mejor condición. Ese es el tema, no es que se haya puesto una condición, sino que las condicionantes en que se toman las decisiones tienen que cambiar. Sí, está bien. Es que algunos parlamentarios, entonces, para ser más precisos, algunos parlamentarios de oposición lo habían planteado así. De hecho, el ministro Belolio habló de un chantaje. Pero, más allá de eso, en lo práctico, ¿hay acercamiento en ese punto? ¿Ustedes ven alguna mejora en lo que ha ofrecido el gobierno, en definitiva, sobre esa materia? Nosotros, cuando le planteamos al presidente de la República que tiene que haber una especial preocupación por una focalización de llegar con apoyo a las familias y a las personas que están en una situación más vulnerable, logramos un acuerdo que implicó que el ingreso familiar de emergencia, que hoy día cubre un 60%, aumente a un 80% de las personas. Eso se ha cumplido, está la indicación ahora discutiéndose en la Comisión de Hacienda y, sin duda, se va a aprobar. Eso es un avance muy en grande. ¿Qué es lo que hemos pedido también? Que junto con aumentar eso, se modifique la relación que hoy día existe, que yo le entrego el IFE a las familias cuando se declaran las cuarentenas. Y si es un periodo corto, entonces doy menos ingresos. Si es un periodo más largo, doy mayor ingreso. Lo que nosotros aspiramos es que ojalá el ingreso que se entregue a la familia sea el máximo que está establecido. Eso es lo que se está discutiendo, sobre eso todavía no hay acuerdo. Y también lo que logramos fue que, en el caso de los bonos para la clase media, se pudieran incorporar a otros sectores de la economía que normalmente son informales. Es gente que no está bajo contrato o que no tiene boletas de honorario regularmente. Y son miles de personas porque son oficios, trabajo por cuenta propia, que están en el área de los servicios, la microempresa, conductores de la locomoción colectiva, pescadores artesanales, feriantes, la gente del mundo de la cultura, de la entretención, del deporte. Hay mucha actividad deportiva de gente que presta servicios, pero que no tiene contratos con nadie, son trabajadores independientes y por lo tanto requieren también de llegar con ayuda. Eso también se ha avanzado en algunos casos. Se ha aumentado el monto en el caso de los conductores, por ejemplo, del transporte de pasajeros, de locomoción, de 350 a 500 mil pesos. Lo mismo se está haciendo con la incorporación de gente. La cultura, en fin. Yo creo que en la medida en que somos capaces de llegar con más recursos a los sectores que lo están necesitando, puede tener más efecto las medidas sanitarias de reclusión o de aislamiento. Senador, dos cosas. Esto ya debiese ser despachado hoy y quedar listo, lo digo por las fechas y lo otro. Ustedes no están condicionando, más allá de las ayudas económicas, alguna medida sanitaria específica como para aplazar las elecciones, me refiero a lo que ya se podría anunciar, ser más estricto en el aeropuerto o los aeropuertos u otras medidas como el cierre de otras labores esenciales, que es lo que también se espera para las próximas horas. Sí, nosotros conversamos con el presidente con mucha claridad el tema de las medidas sanitarias. Necesitábamos socializar más, consensuar más y que las medidas que se tomaran fueran más efectivas, que no fueran contradictorias, porque de repente por un lado se aprieta y por otro lado se suelta, que fue lo que pasó durante todo el mes de vacaciones, durante el verano. El 30 de noviembre todos los científicos y expertos en esta materia le dijeron al gobierno, mire, la segunda ola que viene va a ser más complicada, la segunda quincena de marzo, los primeros días de abril. Y durante el mes de enero y febrero el gobierno, que es lo que hizo, dio la posibilidad de que los chilenos nos desplazáramos a lo largo y ancho del país. Y eso generó un aumento de contagio en todo el país. Entonces, lo que se requiere es que cuando se tomen medidas no haya contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si por un lado yo le estoy pidiendo a la gente que se aísle, que mantenga las distancias, que no salga, que mantenga telemático, etc. Y por otro lado, estoy abriendo gimnasios, estoy abriendo casinos, estoy abriendo y les permito viajar al extranjero, al interior. Entonces se generan esos problemas. Yo me alegro que ahora se estén tomando medidas más restrictivas. Hablamos con el presidente y él nos manifestó que más o menos son 4 millones de personas las que tienen permisos para desarrollar servicios, entre comillas, esenciales. Durante las cuarentenas. Eso es lo que estamos hablando, durante las cuarentenas. Bueno, hoy día usted recorre las carreteras o el Gran Santiago y es como que hubiera un día normal, con el tráfico y el movimiento de las personas. Entonces, estamos en una complicación muy grande. En esto, la responsabilidad es de todos. Es del Ejecutivo que toma las medidas y es de nosotros, los ciudadanos, que tenemos que cumplirla. Y no siempre estamos dispuestos a cumplirla. ¿Por qué? Porque la sensación del riesgo ha disminuido. Yo creo que el proceso de vacunas, que ha sido muy exitoso y que va a seguir siendo aplicado, va a permitir que en unos 3 meses más estemos, obviamente, en mejores condiciones. Pero a la gente no se le ha explicado con claridad que por mucho que yo me vacune, igual me puedo contagiar. Y si yo me contagio, igual puedo contagiar a otros. Voy a tener menos riesgo de que la enfermedad sea grave. Sí, claro. Eso no se ha explicado con claridad. Y la gente dice, ya estoy vacunado, estoy listo. Y falta mucho por delante. Entonces, en ese tipo de cosas es lo que hemos podido tener más coherencia en los mentales, sin dudas. Senador Pizarro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Quedamos atentos, por supuesto, al desenlace del trámite de este proyecto para aplazar las elecciones. Que esté muy bien. Hasta pronto, senador. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo de despachar hoy día las dos materias, sobre todo lo económico y social, que es lo que más busca la gente. Sin duda. Gracias, senador. Buenos días. Gracias, senador. Gracias.